Si me robas mi piel, ya no podré volver al mar Tu suscías, jame oscure Oscure Eri suvisi al verle, ne vengo ante Y te veo, orge tiendo nieva, nesika no es tu, nesikaas Tenga luna, tenga alrededor, un cosete de plata, para volver, para volver al mar La rocha suene, me salve secar tus manos, y tu llave sangra, que gritas, que gritas Me vuelve al mar, mi piel la luna, motiva, ya te quema, secuestraste mi alma, tu calma seca, seca quebrada Tenga luna, tenga alrededor, un cosete de plata, para volver, para volver al mar Tenga luna, tenga alrededor, un cosete de plata, para volver al mar Tenga luna, tenga alrededor, un cosete de plata, para volver, para volver al mar Tenga luna, tenga alrededor, un cosete de plata, para volver al mar Tenga luna, tenga alrededor, un cosete de plata, para volver al mar Tenga luna, tenga alrededor, un cosete de plata, para volver al mar